Este es el caserío de calle 9 en jurisdicción del municipio de San Benito Abate en el departamento de Sucre. Aquí la mayoría de familias viven de la actividad pesquera, pero a raíz de las afectaciones causadas por el Cauca, ya llevan cerca de dos meses pasando serias dificultades. Víctor Villegas, líder de la zona, se mostró preocupado al no tenerse en cuenta la región dentro de los planes de apoyo del gobierno. La Autoridad de Pesca y Acuicultura, UNAD, desarrolló un censo y lo dejó por fuera. He tenido muchos censos por parte más lejana de calle Nueva y aquí en calle Nueva no nos han visitado ni nos han agotado bien. El 80% de todos somos pescadores. Lo más preocupante es que calle Nueva, en la región que más sufre, este problema de las inundaciones causadas por el Cauca, por lo tanto pide más apoyo de las autoridades. Nos tienen abandonados y le pedimos al gobierno que nos solicite, haga cualquier solicitud y nos manden a censar aquí. Por ahora la mayoría de familias, ante la escasez de pesca y viviendas inundadas, tienen que pasar las dificultades más extensas de sus vidas.